El Gobierno Municipal de Tres Cantos acaba de presentar los presupuestos municipales para este siguiente año, el año 2020. Casi 50 millones de euros, unos presupuestos muy enfocados en la educación, en la familia, en los servicios sociales y también en los grandes proyectos de este Gobierno Municipal, entre otros el Metropolitan Park y también la construcción de la sala polivalente en la Torre del Agua. Pero además se licitará el nuevo concurso para la recogida de basuras y residuos sólidos, que comienza en este año 2020. No lo cuenta su alcalde Jesús Moreno y el concejal de Economía y Hacienda Javier Juárez. Son los presupuestos que la primera definición es que partimos con unos impuestos congelados. Somos capaces de hacer más con menos. Durante los últimos cuatro años han estado congelados los impuestos, precios públicos y tasas. Los seguirán a lo largo de estos próximos cuatro años. Por lo tanto, son unos presupuestos con la congelación de los impuestos, incluso con bonificaciones a familias, también con bonificaciones a las zonas residenciales que utilicen nuevas tecnologías, apuesta también por el deporte y por la cultura. Y luego son unos presupuestos, ante todo, sociales, porque pensamos en las personas, en las familias, en los jóvenes, en los mayores. Son unos presupuestos expansivos, porque también aumentamos en más de tres millones de euros las inversiones en tres cantos, rigurosos y también realistas. Queremos que, con los ingresos que tenemos, hacer frente a los servicios. Pensamos sobre todo en prestar los mejores servicios. Servicios de mantenimiento de la ciudad, servicios educativos, con aumento de más de 500.000 euros para mejorar los colegios. También en el deporte, prestar las mejores instalaciones deportivas a este gran evento, que son el deporte en tres cantos. Dinamización del empleo, de la actividad económica, con nuevas inversiones, con nuevas empresas que se ubiquen en tres cantos. La movilidad es fundamental y la seguridad. Somos uno de los municipios más seguros. Queremos seguir siéndolos. Por eso es una apuesta clara. Suben todas las partidas presupuestarias. Menorada la Alcaldía, que baja un poquito. Todas las partidas suben. El medioambiente, fomento, educación, cultura. Creemos que son los presupuestos que garantizan el futuro de Tres Cantos. Unos presupuestos que van a mejorar la vida de los vecinos con los mejores servicios. Estamos en una situación de expansión urbanística y, por lo tanto, el buen desarrollo inmobiliario que existe en nuestro municipio y también el incremento poblacional que va a existir en el año 2020 atrae nuevos ingresos para el municipio. Cuando un nuevo vecino se empadona en nuestro municipio, trae su vehículo, trae un nuevo IBI, trae actividades deportivas, culturales. En general, como digo, un incremento de ingresos es importante, que es lo que permite que incremente este aumento de presupuesto en más de 3 millones de euros. Que también la tendencia de las últimas liquidaciones, de los últimos ejercicios, donde vemos que los ingresos siempre han estado por encima de lo que hemos presupuestado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!